Frases de Sansa Llévalos a un punto del que no puedan salir y morirán antes de poder escapar. No presiones a un enemigo desesperado. Un animal agotado seguirá luchando, pues esa es la ley de la naturaleza. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Rápido como el viento, silencioso como el bosque, raudo y devastador como el fuego, inmóvil como una montaña. Ganará quien sabe cuándo luchar y cuándo no luchar. Grandes resultados pueden ser conseguidos con pequeños esfuerzos. Tienes que creer en ti mismo. Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer. Nunca se debe atacar por cólera y con prisas. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y coordinación del plan. Las oportunidades se multiplican a medida que se toman. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!